La cartelera Jaime querido, muy buenos días, buenos días a todos. Pues sí, como bien mencionas, fíjate que descubrí un despacho de abogadas que traen un enfoque muy específico en la perspectiva de género para las industrias cinematográficas y audiovisual que va dirigido no solo a empresas, sino a actrices, a productores independientes, a cineastas. Y bueno, pues me da muchísimo gusto tener en el Zoom esta mañana porque además, déjenme les digo, la saqué del taller que están impartiendo ahorita vía online. Ella es Andrea Viteri y Brenda Hernández. Ellas son socias de AV Gender Consultoras y les agradezco muchísimo que se hayan salido tres minutos por no decir que seis para hablarnos de este tema que es fundamental. Andrea, cuéntanos por favor, ¿qué aspectos tendríamos que tomar en cuenta, empezar a tomar en cuenta para trabajar dentro de esta nueva perspectiva de género que cada día más estamos teniendo como un tema fundamental en nuestra industria? Buenos días. Muchísimas gracias a ti, Patti, por la invitación, por este contacto y por darnos esta oportunidad pues para poder platicar con tu público sobre la importancia que tiene la perspectiva de género en las empresas, pero principalmente en la industria audiovisual. realmente nosotros hemos trabajado con varios socios estratégicos, con Canacine, con De La Parra y Asociados, que están muy involucrados en este tema y que han estado preocupados porque tenemos algunos temas que son necesarios abordar y que son una materia pendiente. y este de la igualdad y el de promover que más mujeres tengan voces fuertes y claras en las películas, en su representación como directoras, en esta posibilidad además de que se muestre una forma de ver desde la visión de las mujeres, de esta posibilidad de que se escuchen diferentes voces. Entonces, además, habíamos también advertido que ya hace varios años hay muchas denuncias, hay muchos reclamos por temas de acoso y hostigamiento que han sufrido varias actrices y que además es una preocupación para los productores sobre qué podría llegar a pasar si se dan este tipo de problemas en el SED, ¿no? ¿Cómo lo pueden resolver? ¿De qué manera? ¿Qué herramientas tienen? ¿Qué mecanismos, protocolos necesitan para poder resolver este tema? Y lo que nosotros queremos es precisamente en este taller darles todos estos mecanismos para facilitarles primero incorporar una mayor y promover una mayor igualdad para que las mujeres tengan mayor presencia, representación, para que puedan escucharse sus voces y además para que puedan resolver este tipo de conflictos en los que cada vez son más las denuncias Oye, y en ese sentido Brenda, ¿tenemos una una ley alguna legislación que debamos de tomar en cuenta para trabajar dentro de un marco regulatorio adecuado? Fíjate Pati que sí se ha avanzado bastante y más todo esto viene de esquemas internacionales que México ha tenido que adoptar a partir de tratados internacionales pero bueno tenemos por ejemplo en cuanto a la relación de trabajo puede ser la ley federal del trabajo en trabajos especiales pero también tenemos la ley general de las mujeres de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia tenemos la ley de igualdad entre hombres y mujeres o sea normativa tenemos la NOM 25 tenemos la el convenio 190 o sea normativa hay mucha ¿Cuál es el tema? ¿Qué tanto aplicamos o sabemos aplicar esa normativa? Porque por ejemplo hay protocolos que si vas a armar tu set sabemos que un problema de esta naturaleza de acoso, hostigamiento de lo que tú quieras cualquier conducta no deseada puede parar una producción y eso implica muchas cosas ¿no? Entonces aquí se trata de ganar, ganar y que en ese aspecto se puedan tomar medidas incluso de rodaje de seis semanas ¿no? Tener un canal de denuncias tener un comité que te ayude a resolver una problemática y no se pare tu producción y hay dos temas muy importantes que me gustaría comentarte que es lo que queremos abordar en el taller tú no es por ejemplo las películas las series toda esta industria el teatro el radio todo están por la ley de telecomunicaciones pues tratando y obligados a hacer cambios y ajustes ok pero ¿de qué nos sirve si a nivel interno cuando yo voy a hacer un rodaje soy inequitativo en mis cadenas de producción en mis contrataciones ¿no? si solo contrato hombres o muchas mujeres pero no personas de disidencia sexuales o sea tiene que haber esa inclusión y están a tiempo para entrar al taller nos salimos un ratito pero todavía se pueden inscribir con nosotras en Ave Gender Consultoras exactamente ahí lo estás mencionando y bueno fíjense que ahorita aunque ya están en pleno taller pueden consultar las redes sociales que están apareciendo ahorita en Instagram y en Facebook porque pueden tomar el taller ahorita mismo y bueno pues ahí van a ver de entrada es la primera generación que hace Ave Gender Consultoras para tratar este tema y por supuesto van a estar actualizando los temas van a estar teniendo una serie de circunstancias para que se van a estar revisando en sus redes sociales en su sitio web y que bueno pues por supuesto aquí estamos al pendiente para darle seguimiento a todo lo que ustedes consideren que debamos estar pendientes nosotros muchas gracias pues les agradezco mucho que hayan tomado este zoom hay que regresarse a dirigir este taller y Andrea Viter y Brenda Hernández muchas gracias por estar con nosotros esta mañana muchísimas gracias a ti un placer les esperamos ahí nos vemos en unos minutos muchas gracias pues gracias está este tema querido Jaime y en las salas de cine te cuento Thor Love and Thunder que es la película de estreno de este fin de semana es la cuarta película que tiene que ver con Thor y bueno pues desde luego está protagonizada por Chris Hemsworth y bueno en este sentido fíjate Jaime querido que bueno pues está visto desde una perspectiva diferente porque él está en un proceso de introspección en un tema de paz interior y bueno pues se va a ver interrumpido este proceso porque pues hay un un asesino de la galaxia que se llama Gorr de muchas situaciones que les van a encantar y por supuesto pues ha sido muy bien recibida por toda la el público en todo el mundo vamos a ver cómo Thor solicita la ayuda del rey Valkyria de Kor y de su exnovia este Jane Foster que bueno pues se va a sorprender gratamente porque está empuñando inexplicablemente su martillo mágico es una película para pasar un muy buen rato y por supuesto van a embarcarse juntos este equipo a una aventura cósmica entonces ahí está Thor Love and Thunder que se estrena en todas las salas del cine de nuestro país y bueno en plataformas en Prime Video está La Lista Terminal que es con Chris Pratt y bueno pues ahora lo vamos a ver no solo protagonizando sino también como productor de esta serie es una serie que también está muy bien hecha que maneja el tema de que él es un Navy Seal es de estos agentes ultra ultra entrenados para combatir al terrorismo internacional pero bueno pues desafortunadamente él se regresa de la misión en la que estaba regresa con algunas fallas de memoria y luego poco a poco están pues viendo que se van descubriendo situaciones que nadie se hubiera imaginado de que puede estar inmiscuido incluso el mismo jefe de de este Seal de este soldado que bueno pues él cuando lo va descubriendo bueno pues si es terrible porque él ya está sufriendo los efectos que de de esta pérdida de la memoria todo su equipo muere en esta misión pero él no se queda así vamos a verlo está muy interesante está muy padre se llama la lista terminal y está en Prime Video y bueno pues ahí es lo que tenemos este fin de semana queridísimo Jaime Auditorio regresamos contigo ¡Gracias!